Julián Domínguez con nuestro compañero, creo, Néstor Dibn, Néstor, buen día. Hola, Mercedes, ¿cómo te va? Buen día. En este devenir importantísimo, por otra parte, interesante, que tiene la interna de las PASO y la interna del Frente para la Victoria en toda la República Argentina, sin lugar a dudas que más allá de la interna presidencial o de las PASO presidenciales, las que más concitan atención e interés son las PASO en la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, Julián Domínguez es uno de los candidatos que hoy, desde el punto de vista político, probablemente esto será materia de análisis también, pero ha aceptado un golpe interesante, teniendo en cuenta que lo han acompañado más de 40 gremios de la República Argentina y además de algunos intendentes del interior de la Provincia de Buenos Aires. Algunos de los gremios que lo acompañan a Domínguez en su candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires se ven reflejados en la figura, por ejemplo, del dueño de casa, que estamos en el predio del Sindicato de Empleanos de Taxi, que es Omar Viviani, que lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Viviani? Bien, gracias, buen día, gracias por estar. Un día peronista para la Provincia de Buenos Aires, donde la mesa sindical Julián 2015 hoy lanzó el apoyo ya en forma formal para que el compañero Julián Domínguez sea el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa que más de 40 gremios lo acompañen a Julián Domínguez en este marco de... cuando falta muy poco para la definición? Significa que el movimiento obrero organizado, fundamentalmente peronista, cree en un hombre que conoce la provincia, que ha dado muestras de apoyar el modelo nacional y popular que empezó en mayo del 2003 con el compañero Néstor Kirchner, que sigue la compañera presidenta y que indudablemente los trabajadores queremos defender y apoyar porque el modelo de crecimiento, de desarrollo, de trabajo, de discusión de paritarias es lo que necesita la Argentina para seguir desarrollándose. Uno de los discursos, vos sabes Mercedes, que uno de los discursos más encendidos fue el que vio Piñanelli Desmata, que le voy a preguntar en un minuto antes de hablar con Domínguez y por supuesto también con Antonio Caló, que está acá. Yo lo escuché muy encendido y muy apasionado, como es usted ya, los que siguen su derrotero como dirigente sindical lo conocen, pero me gustaría ver la reflexión suya también. Y la reflexión, encontrarse mayoritariamente con todo el movimiento obrero, o sea, sabés vos que hay 40 gremios con una CGT que está siguiendo el mismo camino, es una emoción. Bueno, es una emoción porque nosotros creemos firmemente que este modelo lo tenemos que afianzar, este modelo fue el que nos dio la alegría de vivir y que nos dio a los dirigentes de obreros, nos dio esa felicidad de otra vez ver las chimeneas de las industrias florecer. Porque creemos en Julián, como también creemos en Scioli, porque creemos que las grandes decisiones sí son como los grandes discursos, se dicen del corazón. Después seguramente cuando te toque gobernar vas a tener que usar la cabeza, pero si en los momentos difíciles, sí, y creo que con Cristina lo aprendimos y lo aprendimos con el flaco, si en los momentos difíciles te dejas guiar por el corazón, sí, no le vas a cerrar. Creo que Julián también se va a guiar con el corazón, porque cuando vos te guiás con el corazón y tenés que tomar unas decisiones fundamentales, se la tomás de cara al pueblo. Y si te equivocás, porque te podés equivocar, el pueblo te va a entender porque sabe que la decisión fundamental la tomaste desde el corazón. Cuando vos querés tomar decisiones fundamentales desde la cabeza, cuando quieren mezclarnos los números, cuando quieren hacernos creer que existen los cantos de sirena, seguramente las decisiones las están tomando del bolsillo. Entonces, seguramente le van a errar y el pueblo jamás lo va a perdonar. Creo que la muestra para toda la oposición y para algunos pícaros la tuvieron cuando se hizo la fiesta popular de los cuatro días, sí, y el pueblo le contestó que tiene una sola bandera, la de Perón y Evita, y la continuación de Kirchner y Cristina, y ahora vamos por el compañero Scioli y el compañero Julián Domínguez. Con lo cual también el movimiento obrero va a hacer garantía que estos compañeros sigan tomando las grandes decisiones desde el corazón. Menos mal. Bueno, casi lo aplauden todo. Bueno, a Caló no le voy a preguntar sobre las paritarias porque debe estar cansado hasta en su casa, le deben preguntar de las paritarias. Hasta su mujer le debe preguntar de las paritarias. Ahora, sí le voy a preguntar respecto de esto, lo que decía recién un poco a Piñanelli, usted lo ha venido a apoyar también a Domínguez, esto en algún sentido, usted considera que el apoyo de dirigentes sindicales y de algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, que los dirigentes apoyen a un candidato, ¿es sinónimo de que eso le da más fuerza, digamos, en este caso a Julián Domínguez? Sí, yo creo que, comparto lo que dijo Piña, nosotros como dirigentes gremiales venimos a apoyar el modelo, vamos a apoyar todo aquello que defienden este modelo. Nosotros los dirigentes gremiales estamos convencidos con este modelo industrial, con este modelo de inclusión, con este modelo que nos dio Néstor y Cristina, y los dirigentes gremiales vamos a apoyar a los compañeros que quieran defender este modelo, lo vamos a defender. Yo quería hacer una aclaración públicamente hoy, ya que me dan la oportunidad, pues esta mañana me desperté y leí en un medio de comunicación que Caló estaba contra el jefe de gabinete. Yo no estoy contra nadie, yo estoy a favor de los compañeros peronistas, a favor de todos aquellos compañeros que quieran asumir la responsabilidad de llevar adelante este modelo y llevar adelante este modelo de país, que tanto nos costó conseguirlo, que venimos del 2001, que estábamos con 30% desocupados y hoy tenemos la inclusión, vos bien me preguntaste recién, como de las paritarias, terminamos de discutir paritarias, 12 años discutiendo paritarias, así que mi presencia como organización sindical, como UOM, que el compañero Furlan le hizo alocución en el día de la fecha delante de todos los compañeros, es acompañar el modelo, acompañar a los dirigentes gremiales y acompañar a los candidatos que van a defender este modelo. Yo considero que tanto Scioli como Julián van a defender este modelo, por eso es mi presencia aquí. Bien, muchísimas gracias. Mercedes, le voy a preguntar, Domínguez solamente va a decir gracias, nada más porque el resto de la gente que lo ha venido a apoyar acá, de los dirigentes sindicales que lo han venido a apoyar, y los intendentes se han llevado todo el tiempo. Una reflexión breve. Muchas gracias, agradecerle a los trabajadores, al movimiento obrero y a los más de 50 intendentes que hoy estuvieron presentes, legisladores nacionales, provinciales y rectores de las universidades de nuestra provincia. La interna, usted la considera, o estas previas antes de las PASO, de la elección de las PASO, la considera dentro de lo que significa el Frente para la Victoria, ¿cómo cree que va a ser el devenir en los próximos meses? Con mucho respeto, tenemos que potenciar lo que cada uno puede aportar, lo nuestro nunca tiene que ser restar, lo nuestro tiene que ser sumar para fortalecer las capacidades competitivas electorales del espacio que representamos. Ni un solo agravio, ni una sola crítica, un abrazo fraterno y la interpretación inteligente de quien pueda representar lo que siente, lo que quieren, y el corazón de cada uno de las provincias. ¿Usted cree que ha dado un golpe hoy? No, no, nunca, nunca. Sí extender la mano. Electoral, Mercedes. Sí agradecer la mano solidaria del movimiento obrero. Eso me da mucha fuerza y más en Luján. Tiene un sentido de fe y de los trabajadores. Nosotros somos peronistas y venimos bien de abajo. Y los trabajadores mejor que nadie saben lo que significa luchar por sus sueños. Y hoy me vengo a comprometer a seguir luchando del lugar que Dios y el pueblo crea por los sueños de la provincia de Buenos Aires. Muy amable. Bueno, Mercedes... Muy emocionado, Domínguez, hablo hoy. Sí, porque la verdad que fue un acto muy interesante desde el punto de vista político. Fueron más de 50 intendentes de la provincia de Buenos Aires, entre otros, por ejemplo, ciudades importantes, como el caso de Mar del Plata. Estaba Gustavo Pulti acá también dando vuelta. Había otros intendentes, por ejemplo, en el caso del intendente de Luján también. Había, bueno, diferentes, insisto, dirigentes políticos y también más de 40 gremios que fueron los que han apoyado en realidad la candidatura, o la precandidatura a gobernador del presidente actual de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, que ustedes recién lo escucharon. Bueno, fue en el sindicato de empleados de taxi, un lugar muy lindo, la verdad. ¿Está cerca de la Basílica? Hemos pasado muy bien. Está a unas 20 o 25 cuadras. La Basílica, que ahora tengo que irme para ahí. Para nosotros, alguna que otra... Sí, sí, ahí tendría que llevarlo... En el caso de alguno, tendría que llevar Rosario y algún cura exorcista también. No lo dice por mí el señor Dib. No, no. Yo sé que usted me adora, como la vaca la Tora. Yo lo sé. La gente capaz del otro lado no lo sabe. Usted, desde que es madre, tiene un perfil un poco, digamos, más benévolo, digamos. Está con el aura cambiando. No, si quiere le contamos a la gente. El señor Dib era mi jefe. Cuando yo era... Hace 20 kilos, en vez de hace 20, hace 20 kilos, el señor Dib era mi jefe y me tenía así cortita, 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 cortita. No, no, no. No vamos a decir las cosas que me decía Dib. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Lo veo muy lindo vestido de civil, ¿eh? Bueno, le agradezco el recuerdo. Yo sí, me vine porque me parecía que para un sábado era venir de traje, era como un poco... Tal como a tono con los sindicalistas, con la campera y todo. Además, le voy a decir una cosa. El camping que tiene acá el sindicato de empleo de taxi, con mucha parrilla, piscina... Va a engordar, Dib, si usted se cuida, usted es de la ensalada, va a engordar un poco, cuidado, ¿eh? No, no, me han invitado a un asado que no me voy a quedar, pero para el verano ya tenemos la invitación hecha para venir acá a comer un asadito. Así que, bueno, usted sabe que nosotros siempre que venga de arriba hasta los rayos agarramos, así que no tenemos demasiado problema. Lo dejamos entonces, Dib, de verdad. Muchas gracias. Esto es medio... Claro, claro, medio un caos. Gracias por estos minutos. Por favor. Nos encontramos en un rato.